un lindo día para todos donde quiera que se encuentren estamos en cartagena y le damos gracias a dios por este día maravilloso tú puedes ver cómo está brillando el sol de precioso y cómo podemos ver, tener la bendición de poder ver y enfocar nuestra visión en este día maravilloso puedes ver todas las cosas lindas que dios ha dado a cada uno de nosotros enfoquemos nuestra visión en las cosas de dios enfoquemos nuestra vida al llamamiento que él ha hecho a cada uno de nosotros mira lo que dice primera de samuel capítulo 3 versículo 1 el joven samuel ministraba a dios en presencia de elí y la palabra del señor escaseaba en aquellos días no había visión con frecuencia cuántas veces has perdido la visión de las cosas espirituales es tiempo de volver a la visión espiritual hay bendición, hay prosperidad cuando estamos metidos, sumergidos en la presencia de dios escaseaba la palabra escasea la palabra en tu casa, en tu vida no sabes para dónde direccionarte pues quiero decirte este día que dios quiere direccionarte y que vuelva la visión con claridad para que puedas ver hacia dónde caminar es necesario meterte en la palabra de dios si tú no lees la palabra del señor no va a haber visión si no hay unidad conexión con dios no va a haber bendición todo es proporcional y guiado por dios de acuerdo a la obediencia de nosotros por eso es el tiempo de volver a tener una visión clara donde tú puedas disfrutar y ver con los ojos del dios todopoderoso quieres tener bendición métete con el señor pues dios quiere tener una relación contigo profunda para que no haya escasez a nadie nos gusta la escasez de nada pero especialmente la escasez de la palabra de dios no sirve de nada si dios no está en medio de nuestras vidas guiándonos con su palabra poderosa yo quiero invitarte ahí donde estás para que hoy tú te enfoques en la palabra de dios para que hoy tú puedas ver y volver a las cosas de la visión de dios visionarios con un futuro glorioso pero mirando con las cosas espirituales lo que sea discernir en lo físico te invito ahí donde estás para que ores conmigo el señor en esta hora oro por cada persona que me está viendo bendícelos ayúdalos dales tu guía tu luz espíritu de dios para que ellos puedan ver con tus ojos abre sus ojos espirituales para que la palabra vuelva en el nombre de jesús amén